En la pista, lote número 60, son 8 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 2.395 kilos, el promedio para cada una es de 299 kilos procedentes de Bolívar, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 3 de la mañana, lote número 66.